Hola, soy Iván Granda Molina, concejal de los cuencaños. Otra vez nuestra ciudad está siendo reconocida por su belleza, por su cultura, por su ambiente, por su gente. Y por ello, hemos sido nominados por los World Travel Awards en tres categorías. Cuenca, destino vacaciones cortas, oficina turismo, ciudad cultural de Sudamérica 2018. Vamos por Cuenca, danos tu voto, vamos por mi ciudad, mi premio. Cuenca, destino vacaciones cortas, oficina turismo, ciudad cultural de Sudamérica 2018.